Pod solo tiene que decirlo. Es un capítulo. Sí, decirlo lo dice de todo. A ver, estamos en directo ya, pero todavía no salimos por YouTube. Vamos a dar unos segundillos. A ver, en este momento siempre es un poco raro. Vale, ya empezamos a salir. Pues, Jorge, cuando quieras, cuenta atrás y palmada. 3, 2, 1, 0. Pues, bienvenidos a Nada que ganar. Voy a empezar dando gracias a los que estáis conectados en directo, que a veces se me olvida. Y es que hoy, además, emitimos también por el canal de Antonio Escotado, con lo cual habrá un montón de gente que no tiene ni idea de quiénes somos. Luego iremos descubriéndonos. Hoy, como estaréis viendo, tenemos a un invitado muy especial al que enseguida voy a presentar. Pero, como siempre, voy a empezar con los sospechosos habituales. Primero, con la fallera mayor del metaverso, que está últimamente en modo runner. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo van esas carreras? ¿Qué tal? Muy bien. Súper bien. De hecho, hoy ha salido un día muy típico de fallas y esto los valencianos lo decimos mucho. Así que, imposible estar triste porque además ayer fue fiesta aquí. Hoy es un luernes y muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Tanto envidia, muy bien. Por supuesto, tenemos a nuestro amo del calabozo, que ha encontrado mazmorra nueva, por lo que vemos. Además, he visto especialmente beligerante con los antimatridistas de Twitter estos días. ¿Cómo estás, Javi? Aquí, bien, bien. Lo mío, lo mío. Un charco, otro charco. Es que alguien tiene que mantener el objetivo de tener a la gente distraída. O sea, el Audaz tiene a Bolaños y tiene al ministro de Cultura y tal, pues yo ya me dedico a absorber todo el resto de la gente que no está desocupada con los señuelos habituales. Y ahora sí, vamos a lo importante porque hoy nos acompaña Jorge Escotado, de quien su padre, Antonio Escotado, dijo que era su amigo del alma y báculo de su vejez. Jorge dirige la editorial La Emboscadura, desde la que promueve el legado de su padre y que recientemente ha publicado además Confesiones de un Opiófilo, un diario póstumo que el viejo, como él le llama, escribió entre 1992 y 2020 y que además prohibió publicar hasta su muerte, si no me equivoco. Y que nos ha dado una excusa estupenda para sentarnos a hablar de él y también de otros proyectos que Jorge tiene entre manos. Así que, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien hallado. Muchísimas gracias por la atención, de verdad. No creo que merezca que tres personas tan interesantes estén expectantes. A ver qué digo, a ver qué hablamos. Seguro que sí, seguro que sí. Voy a abrir el fuego, yo, si os parece bien, porque además quería, contando una anécdota, porque mi padre, que se definía como aficionado a los distractores mentales, estuvo en contacto con el tuyo una temporada, a mediados de los 90, de hecho, porque estaba preparando, mi padre era de Bellas Artes, y estaba preparando una tesina sobre la relación entre las drogas y el arte. Y yo, que soy todo lo contrario en esos temas a mi padre, la verdad, tengo que pensar que siempre he tenido un sesgo con la obra de Antonio Escotado y prácticamente no había leído nada más que cosas sueltas hasta que supe que íbamos a hablar y me he leído justo el diario que acabáis de publicar, que me ha gustado mucho, me quedan unas pocas páginas para terminarlo. Lo que pasa es que me ha parecido que es muy íntimo y muy personal, ¿no? Es muy íntimo, es muy íntimo y personal. Y querido Jaime, ¿no? Sí, sí. No puedes entrar a Escotado por un libro. Todo el mundo entra ahora con vaselina, a través de los vídeos. Es que para algunas cosas soy de drogadura. Ya, 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 ya. Pero empezar por el libro que ha dejado para que se publique póstumamente, es como si de Mozart te escucharas la sinfonía que ha dejado ahí debajo de un cajón. Pero bueno, da igual, ¿vale? Has entrado así a lo bestia, sin vaselina, está muy bien. Pero no es un libro representativo. O sea, para los lectores de Escotado y los visualizadores de vídeos, el libro tiene lógica. Y aquí apelo a Javier, ¿no? ¿Has tenido tiempo de echarle un ojo? O sea, son... No, no, a ver, me lo he leído entero. Me he releído 60 días en el Trópico, pero es que... 60 semanas. 60 semanas, perdón. Exactamente. Que Javier es muy rápido. No, 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 perdón. Es que como es una reedición, o sea, quiero decir, la gente de la emboscadura ha sido súper amable y me ha hecho llegar confesiones y me ha hecho llegar 60 semanas y tal. Pero 60 semanas, ya me lo había leído en la... A ver, es que yo, al contrario que Jaime, yo sí soy un consumidor hardcore del material. Claro. Yo me he metido... Y no has entrado por el último, no has entrado por el último. No, 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 no. De hecho, yo el primero que entré fue como entra la mayoría de la gente pre-YouTube, que es por la historia general de las drogas, pero yo es que me he metido en los tres tomos de los enemigos del comercio y eso es para gente que se levanta temprano y desayuna sol y sombra. O sea, quiero decir... Javier, de acuerdo con Juan Carlos Girauta, que quien lee ese libro cuando sale a la calle siente que tiene superpoderes. Bueno, no sé si... Ignoro las lecturas previas de Girauta, pero a mí me... Pero es que un libro te cambia. Sí, bueno, pero es que yo ya tenía a tu padre bastante metido bajo la piel y además como entre los tres libros... Porque parece que los tres libros los sacó en un fin de semana. Los tres libros están a lo largo de prácticamente una década. Y además... Más, más, más. El primero es de 2007 y el último es de 2018. O sea, lo que tú aprecias, si te los has leído secuencialmente, es cómo la verdad se va metiendo bajo la piel suya. O sea, en realidad es un libro de cómo él se va dando cuenta de la movida y llega a una conclusión que hasta le jode. O sea, que te quiero decir que Lopaje es tan amante de la verdad que tiene que decir, oye, mira, chaval, esto es lo que hay. Y la verdad, la verdad, lo diga Agamemnon o su porquero. Entonces, es fascinante. Acuérdate del concepto que es muy bonito, yo creo, y perdona que te interrumpa, neutralidad valorativa. Sí, señor, sí, señor. Exacto. O sea, él no tiene tesis. Él simplemente lo que dice es, a ver, voy a investigar, porque ya estoy hasta los huevos, de leer esto de que el dinero es malo y el comercio es su instrumento, ¿no? O la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Se pone a ver quién ha dicho eso, pues se lo había dicho Marc, ¿vale? En el 800 y tal. Y dice, pero ¿quién lo ha dicho antes? Joder, llega hasta el primo de Jesús, San Juan Bautista. Es el primero que lo dice. Y a Sirios, o sea, quiero decir que la historia es, a Burabi, o sea, quiero decir, el tema es... ¡Carlo Magno! ¡Carlo Magno! Antes preguntándole a Javi que ha vivido todo eso, pero... Efectivamente, amigos de toda la vida y compañeros de Mili y de... Íbamos a ir con el Pilum ahí todos. No, a ver, la historia es, yo de verdad, con tu padre la sorpresa que me ha llevado era lo increíblemente ameno que es en la disertación. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a zamparme tochos. O sea, él para mí era el señor de los tochos. El señor de los tochos coloristas. O sea, quiero decir, el tío que hacía cosas muy interesantes, pero desde una perspectiva, digamos, académica dura. O sea, no había piedad para... Eso, duro. Tú es que no estás a nivel normal, Javier. O sea, en los enemigos del comercio es duro, generalmente, ¿vale? En comparación con 60 semanas, que tiene un punto narrativo y tal. Bueno, en 60 semanas, además, tú, cuando lo leo en su momento, digo, hostia, el tío está siendo casi impúdico. Luego, claro... Sí, claro, para escotarles de la leche hablar de su vida. Eso es, exactamente. Luego te lees las confesiones y entiendes por qué no lo he querido publicar hasta después de muerto, porque eso sí que ya es un striptease ahí con toda la chorra afuera. Totalmente. Pero que te quiero decir que a mí, yo soy al revés. Todo el mundo ha entrado por YouTube y yo me he quedado muy sorprendido de lo ameno que era el tío en distancias cortas, hablando con la gente, adecuándose al nivel intelectual de con quién estaba hablando y no haciéndole sentirse mal a la gente que acudía de buena fe y riéndose en su puta cara del que le quería echar un pulso intelectual. Jano García, por ejemplo, decía, yo le tenía idolatrado y, claro, le fui a conocer y, ojoder, qué miedo, ¿no? O sea, se me va a caer el mito. Pero cuando le conocí y vi que era tan ufano, dentro de lo que cabe, Javier, ¿vale? Hay que saber un mínimo, ¿no? Pero si no piensas que es cotado, hay que escalarle, que él baja tu nivel. O sea, no hay problema. Pero tú, Javier, si te suene como algo peyorativo, tú eres un carroza. Sí. O sea, tú eres... Y yo más o menos... Es lo menos malo que le hemos llamado. Te estoy diciendo que Amurabi era un chaval prometedor en Babilonia. Es porque yo a 20... Claro, claro. No, no, tú eres de ese 15-20% ahora de sus suscriptores que le conocía antes de las redes. Que es de puta madre. O sea, tú ya estabas ahí cuando Escotado era un autor de minorías. Y un rollo muy académico. ¿Y qué pasó? Pues que tú a un genio, que es todo razón, le metes un poquito de alguien que no sea un genio. Porque decía antes Cris que yo es la que tiene menor coeficiente. Pero no, soy yo. Esa es la típica chorrada que dice siempre, Cris. Porque... Sí, siempre. Uy. Creo que hemos perdido a Jorge. Sí, que hemos perdido a Jorge. ¿Eso ha sido un tourralimit involuntario? Tiene pinta... Por el chat alguien decía que os pusiéramos un tourralimit a ti, Javi, y a Jorge. Sí, no, no. Yo ya me... Sí, sí, que sí, que sí, que sí. Creo que ha sido la tecnología. Yo no he sido... Yo soy un chapas y además como soy muy fan, pues muy mal todo, tío. O sea, no tengo autocontrol. Y ahora a introducir el tema de... Ah, vale. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. ¿Ya has vuelto, ya has vuelto? No, no, pero no es mi imagen, sino la voz. La voz omnisciente. Ha vuelto todo, ha vuelto todo. Cris, ¿ibas a decir algo? Cris, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo quería, o sea, yo iba a introducir el tema de la envidia que me da a mí, no lo sé, es para que Jorge me diga, pues sí o no. La envidia que me da a mí haber podido tener un padre o una madre tan guay. Es decir, claro, y suelto porque es el juicio. Claro, eso es como la idea preconcebida que puedes tener que yo lanzo porque lo que yo estoy esperando es que me digas, no. O sea, eso es lo que te puedes pensar, pero no. ¿Tú crees que Bono es buen padre o Elvis Presley, la verdad? Ah, vale. ¿Bonos, deudos? Está bien, la aclaración es necesaria. No lo sé, claro. No, no, no. Estoy seguro que la hija de Bono le dice, papá, no salgas con esa pinta, por favor. El día que le veo, ¿vale? El día que le veo. Yo siempre lo cuento que mi padre no debe ser juzgado como un padre, sino como un maestro. Como un maestro ahí es inconmensurable. Pero como padre, pues mira, te puedo decir que somos seis hermanos y creo que nunca nos ha felicitado el cumpleaños a ninguno de los seis. Vale. Es que a mí la figura de padre, porque además te veo, o sea, cuando ves cómo hablas de él, hay mucha admiración, que yo creo que es tu parte de maestro, ¿no? Lo que ves en él de maestro, pero la relación padre-hijo a mí me interesa mucho porque creo que es como lo que no hemos visto. O sea, yo por lo menos no lo he visto. Es hermoso. Es hermoso. Voy a introducir aquí el concepto que quería introducir, ¿vale? Delante de vosotros tres. Y es la inteligencia emocional. Entonces, podemos decir que Mozart tenía una gran inteligencia abstracta, inteligencia dada, gifted man, ¿no? O sea, gente que sale con buenas cartas en la vida. Y bueno, pues eso, pues Javier tiene un consiguiente. No sé qué, no sé qué, entonces tú deberías estar... Ya, ya, pero es que la vida no va solo de eso. La vida es que hay gente que con esas cartas que le han tocado consigue en 20 años darle la vuelta. Y se ríe incluso el que había sacado cuatro bases en la primera mano, ¿no? Pues si la carrera es larga, lo veremos. La inteligencia emocional es esa que adquieres con la experiencia. No es un don, no, no es un don. Es una cosa que viene de, por ejemplo, saber perdonar, ¿eh? Por ejemplo, no tener rencor. O sea, a que tu padre nunca te haya felicitado el cumpleaños. Y aún así, amarle. Y cuanto más te putea, más te quiero. Así es como Jesús y Gandhi consiguieron ganar sus guerras, ¿no? O sea, con la desobediencia pasiva. Entonces, no sé. Mi caso es muy distinto. Porque soy el hijo de Scott. No me quiero comparar con él, ni mucho menos, ¿vale? Salvando las distancias, me prefiero ser más humano y menos genio. Pero vamos, a mí me ha tocado la parte de cómo afrontar esto, ¿no? Si querer continuar su ejemplo tratando de ajustarme lo más posible al estereotipo ese que tiene mi padre o desmarcarme, ¿no? Entonces, un poco con el canal de YouTube, los que lo conocéis, tú, Javier, ahí la credibilidad está en que yo no intento aprovecharme del asunto, ¿no? Porque ahí hay 216.000 seguidores, que es que es una pasada. Cualquiera sería la tentación de decir, ya que tengo esta placa, que lo dice ahí, que ese es el mayor aporte de confianza que he tenido en mi vida. Mucho más del tema de andando mis hermanos o mis padres. Cuando alguien te escribe desde 15.000 kilómetros, creyelo. Bueno, la cuestión, que la mezcla es esa, ¿no? O sea, siendo súper pretencioso, ¿vale? Súper pretencioso, pero que no se me tilde de pretencioso porque lo estoy sacando yo. Dios y Jesús. ¿Vale? Dios era un ser colérico, era un tío que estaba ahí y tal, pero hay que bajarlo, hay que hacerlo terrenal. Para eso tienes que sentir, ¿sabes? No tienes que pensar, tienes que sentir. Entonces, ahí está el binomio. Yo no quiero que parezca que quiero vivir de mi padre ni nada, sino que creo que su legado necesita de una continuación humana. Por ejemplo, la emboscadura es un reflejo de eso. La comunidad que tenemos de 216.000 personas, pues depende de dar a me gusta todos los días en las cosas, leer, telas y tal, cosas que para un genio son absolutamente absurdas. Además, yo te quería preguntar por algo que está relacionado con esto y que te decía, el diario de tu padre es muy íntimo y muy personal y me imagino que como hijo enfrentarte a algo, a esa cara de un padre que no siempre, no sé cuánto te la mostraba a ti, pero yo perdí a mi padre hace bastantes años y me imagino la situación de enfrentarme a determinadas facetas suyas que no compartía con el resto de la humanidad, pues es una experiencia heavy, ¿no? ¿Cuándo lo eres tú por primera vez y cómo te enfrentas a ese contenido? A ver, yo directamente no le fijo ser un padre. Le digo, oye viejo, como esta faceta no ha funcionado, sé mi maestro, por favor. Vamos a recuperar el tiempo perdido. No te tengo ninguna guardada. Entonces, él se queda flipado. Porque tienes siete hijos y yo soy el único que no ha vivido con él hasta los 16. Tú imagínate, Javier, que tienes un hijo, vive en Australia 25 años, le ves en el año 26 y ya causalidad es clavado a ti, habla un poco como tú, ¿no? O sea, esos son los genes que además tienden a expresarse con la edad cada vez más. Entonces, a mí, curiosamente, al estar así apartado de mi padre, de repente me doy cuenta de que somos, pues como dice en el libro, amigo del alma. O sea, yo, mi padre, lo que me he corrido son juergas con él. O sea, yo lo que he llegado es hasta el final como amigo, a lugares que como hijo sería imposible. O sea, no sé, mi padre se sentía, en cierta manera, acompañado dentro de lo que cabe, porque en la familia hubiera alguien que leía tus libros. Por eso suele pasar con muchos escritores. Sus hijos no leen sus obras, ¿sabes? A Raúl creo que solo la he leído a llanta. Y también tiene unos cuantos hijos, Raúl. Entonces, en este caso, yo soy el editor del diario y del tomo 3 de los enemigos y mitad privada. Ya cuando empezamos en 2017 ya vamos a muerte. Pero, retomando la pregunta, Cris, es jodido. En el sentido de Antonio Flores se fue a otro barrio con la mitad de presión. Porque yo tengo toda la justificación de irme al proyecto hombre ahora. Oye, es que estoy el hijo descotado, no puedo manejar esta presión, él me ha enseñado las sustancias prohibidas y nada, soy débil y no soporto a presión. Unos cojones. Eso no puede ser. O sea, realmente hay que conseguir demostrar que lo que decía mi padre no se lo ha llevado él. sino que está en la sociedad y se va a transmitir. Es la sobriabilidad, la moderación, el estudio. No sé, mi padre tiene unos consejos. O sea, la lección más fuerte que me dio fue antes de morir. O sea, la tranquilidad que tenía, la paz que había en su mirada. Eso es la leche. O sea, es morir tranquilo. Entonces, yo creo que Escotado, cuando escribía nunca pensaba hacer bien. Escribía por él. Pero ahora ha llegado su hijo y dice voy a utilizar estos textos, ¿sabes? Y los voy a llevar hasta Camboya porque son la leche. Pero claro. Mientras, Javier. Mira, fíjate. Claro, es que se me apelotonan las... Llevas un rato queriendo intervenir, además. Sí, sí, no, no. Pero porque tengo el corte es prefrontal y además la gente del chat me para rápidamente los pies. O sea, no... No, pero yo personalmente creo que hay que tener un acto de lucidez brutal para poder primero perdonar y después decir, oye... ¿No? ¿No? que dice amén Jesús a lo que termina haciendo y yo creo que Antonio era lo suficientemente, no sé cómo decirte, yo personalmente creo que la universidad española le ha maltratado de la hostia, yo personalmente creo que ha sido una persona totalmente incomprendida, un man out of time como puede ser Tesla o como podría ser un montón de cosas por el estilo, pero a mí me parece fascinante el mero concepto de que él haya dicho, oye mira yo con mi hijo ya que no lo he hecho bien como padre, voy a ver si soy capaz de, y porque se me ha acercado él, sí exactamente, es que no parte de la movida, parte de ti, sí, 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 pero eso lo encuentro fascinante también, sabes lo que te quiero decir, él también lo encontraba fascinante ¿Cómo llegas a ese punto de hiperlucidez, volviendo a lo que decía al principio? Por supervivencia, por instinto, por supervivencia, a ver, si tú no tienes un padre, llevas 16 años sin tu viejo y la única vez que ha hecho pruebas de paternidad en toda su familia ha sido contigo, es casual, ¿vale? En 1983 salió a prueba de paternidad, todo el mundo sabía que yo era hijo de Scott O'Malley, pero él aún así quería verlo, porque le había dicho el urólogo que era imposible concebir con esa gonorrea. O sea, le daba la 13 también, como tiene que ser, claro que sí, cojones. Claro, claro. Entonces, pero es que no es la que estaba ahí, viniendo, ¿no? O sea, el hijo repudiado es el hijo que te va a hacer morir tranquilo, ¿vale? Porque también un poco por eso, acúrate que en Japón, las grandes herencias delegan a uno albacea, no se fían de sus hijos, porque son pasionales y tal. O sea, digamos que un poco yo vengo, pues eso, mis hermanos no me esperaban ni nada, y yo vengo y lo hago simplemente por egoísmo, en el fondo, ¿vale? Que no parezca esto que yo soy Teresa de Calcuta, papá, te perdono y tal. No, no, papá, escríbeme los libros que hay que leer para ser más inteligente de la media. Entonces me los escribió, escríbeme tal cual. Entonces yo ya empecé a aprovecharle y él empezó a aprovecharse también de mí, pero vamos, esa es la cuestión, un win-win, ¿no? O sea, yo me puedo morir tranquilo. Por el proceso de redención aparejado o porque se dio cuenta que tú tenías más instinto de cómo conectar con la gente que él. Claro, no, tú no puedes luchar contra una persona que la atacas y no reacciona con violencia. Acúrate que Borges decía que la violencia es el argumento del débil, ¿no? Entonces, si tú consigues mantenerte impertérrito ahí y cuando tienes razones para odiar a alguien, no lo odias, entonces ahí se produce la magia. Y realmente, o sea, yo no puedo decir quién ha aprovechado más a quién, pero vamos, yo tengo la conciencia tranquila. A mí me dice la gente, bueno, tu padre te agradecería muchísimo lo que has hecho con las redes. Y te digo, en la vida, mi Dios mío. Da igual, ¿no? O sea, pero es que de él no se espera eso, ¿vale? Pero lo importante, ahora estáis tres personas aquí conmigo. Yo no me merezco esto, pero a mi padre nunca me entrevistaron así. Por eso he introducido el concepto de inteligencia emocional, porque el modelo de BMW del siglo XX era un coche de aluminio con ocho cilindros y el modelo del siglo XXI es de aluminio y eléctrico, pero es también de BMW. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es la evolución? ¿Qué es? No lo sé, pero lo que está claro es que yo no pido sin dar. Como él decía, que admira a mis amigos por su generosidad en el dar y su economía en el pedir. Pues la frase esa. Has mencionado... Deja hablar a Cris, deja hablar a Cris. Cris, dale. No, es que yo me voy a... Sí, es que yo, no sé, a mí me resulta entre muy duro pero muy constructivo el conseguir dar... No es darle la vuelta, ¿eh? Pues no es darle la vuelta, no es el término. Es conseguir construir una relación con alguien de tu familia que a priori no la tienes. Yo puedo entender un poco en parte a Jorge porque yo tuve una... O sea, no tuve relación con mi padre, mi padre se murió sin que yo tuviese contacto con él, no sabía dónde estaba enterrado. Entonces, esa forma de que tu cerebro se agarre al vínculo que se crea con esa persona, sea el que sea. O sea, si no es como padre y es como amigo, tú te agarras a ese vínculo como amigo porque al final... No, pero es lo más difícil, diría yo. Lo más fácil es repudiarle. Correcto, correcto. O sea, pero es difícil porque al final salen un poco tus dos yos. El yo, hijo que quiero tener relación con mi padre y luego sale tu yo de, oye, mi padre no me ha querido o no me ha querido como yo quería que me quisiera. Y ahí es donde está la lucha que es fácil ceder ante el, como la fábula esa india que yo voy tatuada, ante el lobo que te alimenta todo lo malo, ¿no? Que es decir... No, pero es mejor. Hay una tercera, hay una tercera que es, viejo, eres Antonio Escotado, o sea, la gente me dice que eres el tío más inteligente y yo que soy tu hijo, ya me estás dando las claves, ¿sabes? Fue una cuestión egoísta, o sea, no. Bueno, y eso ya es como, sí, eso ya es el businessman que había en ti que ya le dijo, bueno, pues vamos a hacer un olimp con esto. Pero que no deja de ser, para mí, no deja de ser meritorio y creo que psicológicamente y como, yo no sé si tú tienes hijos, pero que esa relación tan característica, pues esa relación tan característica que tú tienes igual con tu padre o que yo, por ejemplo, tuve con el mío, luego también te condiciona cuando tú eres padre o eres madre. No, totalmente. Un día me dijo mi padre, pero ¿no te cansas de tu pareja, hijo, que llevas 15 años con ella? Y yo le dije, padre, me voy a morir con ella. ¿Qué clase de elección me quieres dar? Tú que has tenido tres matrimonios. Papá, yo me voy a morir con la mujer que conozco, no voy a ir a la cárcel por tráfico de drogas y voy a dejar mi hipoteca pagada. O sea, son tres cosas y creo que lo siento con darme lecciones en esto, te respeto muchísimo, pero realmente, socialmente no le puedes exigir a un sabio. O sea, a un sabio le puedes exigir intelectualmente. Y para eso está. O sea, no hay ningún reproche. Y también te digo, habría hecho lo que hice sin que nadie me lo sacara a colación, ¿sabes? O sea, que es por una cuestión personal, ¿sabes? De decir, oye, yo no tengo que encajar mi cabeza, tengo que tal. Y la verdad, mi padre, yo me he considerado más su amigo que su hijo, ¿vale? Porque, de hecho, yo nunca le pude llamar papá. Pues esas cosas, esas palabras se adquieren en la infancia. Por eso yo le llamo Escota o viejo. Y bueno, te digo, cuando eres amigo de Escota y llegas a los puntos que he llegado yo, o sea, me río de la relación de mi hijo con un padre, con la relación que tuve yo con él, súper intensa, y las cosas que me enseñó, y de verdad. Yo soy el único hermano que no ha llorado. Bueno, lo de llorar es muy particular, yo creo, en esas... Ya, ya, es que tengo la consciencia muy tranquila. Claro. Él está dentro de mí, sin parecer aquí en plan religioso o algo así, sino que, vamos, no sé, realmente yo entiendo para qué he nacido. No solo para eso, también para hacer memorialia, que ya luego hablaremos de eso, Jaime. Claro que sí, claro que sí. Venga, Javier. Sí, sí, nada más que yo estoy alucinando unos pepinos del tamaño del Cañón del Colorado. Vamos a ver, el asunto es, ¿tú crees que tu padre llegó a un momento en que adquirió una cierta trascendencia sobre las cosas que nos preocupan normalmente a los humanos? O sea, quiero decir, está claro que tú estás mucho más abrochado posiblemente a la realidad tangible de lo que estaba él, y que evidentemente a él no le reprocha que estuviera desconectado del asunto porque es prácticamente su obligación moral desarrollar su excepcional intelecto hacia ese punto. Pero yo es una discusión que tengo siempre, no sé si la he tenido con Jaime por ahí, siempre he hablado que a partir de determinado punto de racional tu destino ya está en las estrellas, como el doctor Manhattan, ya no te toca estar con tus colegas humanos. ¿Tú tienes la sensación de que tu propia existencia le da un punto de humanidad a tu padre, le da un punto de terrenalidad, de certidumbre? Vamos, tú, Javier, perdóname, me equivoqué, pero Jaime, Cris, ¿conocí esa escota antes de 2017? Sí, yo sé. Ah, yo no. Vale, es que como Cris es el 80% o así de la peña, o sea, yo no lo hice para agradarles, y es que mi padre, fíjate qué frase me entendía, me dijo, hijo, yo hubiera escrito, lo mismo que he escrito hubiera vendido un libro o mil. Y yo le digo, qué curiosa relación tienes como empresario con tu cliente. Es que, a ver, los genios son así, no piensan en esas cosas, tío. No piensan en los términos humanos. Claro. Exacto, exacto, pues muy bien, perfecto, maravilloso, ¿vale? Pero no le reproches que no te felicite tu cumpleaños, ¿vale? Es que mis hermanos, buena parte, pues algunos pueden estar más traumados por una cosa o por otra, ¿no? Y entonces eso, es que esa guerra la tienes perdida, tienes que valorarle como el maestro que fue, que fue increíble. Pero vamos, es que, no sé, o sea, ni mi padre se daba cuenta de lo que estaba escribiendo realmente, porque eso, mirado desde otro prisma, lo entiende la señora de la limpieza, el policía, el catedrático, o sea, realmente la humanidad de su escritura no era obligación suya. Pero es que yo creo, Jorge, que todos los genios de la historia, una de las cosas que tienen en común es que hacen algo muy complicado, muy sencillo de entender. O sea, tú escuchas, no sé, una obra de Mozart que musicalmente pueda ser complejísima o que la haya compuesto con tres años y suena perfecta. Pero si la escuchas no es por Mozart. Bueno, claro, ese es el punto de businessman, ¿no? Entonces yo creo que, es lo que te iba a decir ahora, que al final también hay, no sé quién dijo la frase esa de que si dejas caer una piedra en un río y nadie la escucha, la piedra realmente ha caído en el río. Entonces, yo soy muy fan de lo que tú haces. Eso es un pensamiento budista. Pues eso. O sea, tú lo llamas businessman y noto cierto tono respectivo ahí. No, no, no. Uy, no, no, eso es que no conoces a Cris. No, 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 eso es que no conoces a Cris. No, 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 es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Vale, pero Van Gogh, por ejemplo, ¿no? El pintor Van Gogh, murió en la más absoluta indigencia. Frank Kafka le dijo a su mejor amigo, quémalo todo. Nietzsche le dijo a su hermana, quémalo todo. O sea, y hoy veneramos a esta gente porque no se cumplió. Kafka muerto joven, Nietzsche muerto de sífilis, Van Gogh. En un ataque de autoimportancia, dice, no quiero nada, esto, tal. O sea, ¿y tú crees que yo le hubiera hecho caso a mi viejo si me dice que he quemado todo? Sí. No. Tesla, no de comer a las palomas. O sea, el destino no es particularmente amable en general con la chavalada. Bueno, no debe ser fácil convivir con un intelecto de ese nivel. Y yo el mensaje, Jorge, era más porque creo que tu labor es un favor que tú nos haces a todos. No era por el tema del disresmán, sino que sea antagón. Esa es mi madre. Vale, mi padre y mi madre eran absolutamente antagónicos. O sea, y de hecho los polos opuestos se atraen en el magnetismo. Eso es suceder en las relaciones. Mi madre era una leona que sacó a sus hijos adelante, cuatro hijos. Y me dijo, ¿qué mamá tienes bigote? Y me dijo, ¿qué hago de padre y madre, vale? O sea, mi madre era una fuerza de la naturaleza, pero era también pues esa genuidad del corazón, esa intolerable inocencia que tiene el corazón, ¿no? Que a veces yo soy alable con mi padre y, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos al corazón o a la razón? Entonces, esto es súper serio. Y me dijo, hijo, la fuerza de voluntad es clave del deseo. Solo la razón te puede evitar hacer lo que te apetece hacer y hacer lo que debes hacer. Claro, yo en una tabula no puedo decir mi madre, mi padre está más alto o más bajo. Obviamente mi padre tenía unos skills muy bestias porque los había trabajado a fondo, ¿no? Pero esa parte de humanidad, de sentimientos, de darle al like en la comunidad, eso es mi madre y que no se habla de ella, pero que tiene muchísimo que decir aquí. Oye, ¿por qué no nos hablas un poco? Yo necesito, antes de que termine este episodio, ver dos cosas. Uno, la relación del padre de Jaime con tu padre y que me hables de tu madre, tío. Porque parece que estamos aquí haciendo en aquel ARREC para hablar de tu padre y nadie habla de tu madre. Y yo tenía muchísima curiosidad. Tremendo. A ver, yo no puedo hacer una foto aquí que la vean. Es una foto de mi madre. Sí, ¿no? Pizarra. Me la saco aquí. Un segundo, es que básicamente mi padre decía que era la mujer más guapa de Madrid. Y directamente era una superación de Ornela Muti. Pero bueno, ¿mi madre quién es? Mi madre, pues es la que le acompañó a Ibiza en la época de hacer el amor y no la guerra. Pero es la pareja que menos años ha aguantado con él. Estuvo solo siete años. ¿Los tiempos que están recogidos en el Ibiza privada? No aparece ahí. Por eso digo, porque yo no la vi en ningún momento. Era algo, ¿no? Sí, bueno, pero súper muy de pasada. Mi madre está así. No, no, no. Sí, sí. Mi madre era otra cosa. O sea, no sé cómo decirlo. Pero eran totalmente antagónicos. Entonces, mi madre era muy noble. O sea, mi abuelo es, y no es broma, conde Cheste, grande de España, marqués de Viluma y Vizcón de Barrantes. Entonces, Scott era la familia como el pobre. O sea, era burguesía buena. Pero, en cambio, mi madre pertenecía a una aristocracia. Pues mi madre no se pudo sacar el graduado escolar, precisamente por eso. Porque mi padre era la época, mi abuelo, perdón, en que trabajar era de pobres. O sea, eso se decía. Y los profesores, mi madre no iba al colegio. Los profesores venían a casa. Entonces, a la vez que mi padre estaba sacándose el doctorado, mi madre no tenía graduado escolar. Entonces, eso, cuando empiezas a experimentar fuertemente con alucinógenos y sustancias que te cambian la conciencia. O sea, si tienes los palos del sombrajo bien atados, no pasa nada como los tenía mi padre. Pero mi madre no los tenía bien atados. No aguantó ni quiso seguir esa estela. Y entonces se volvió a Madrid. Y ahí, yo todavía no nazco, ¿eh? Eso es un revival de un día. Y entonces, por eso tiene tanta gracia. Por eso Scott Axe hizo la prueba paternidad. Por eso, ya, pero, bueno, eso no puede ser. Tengo honorrea y hemos echado un polvo. ¿Qué sí? ¿Cómo que es hijo mío? Pues sí, lo tengo clarísimo. Pues entonces, Jorge, para el que dice que sigue sin saber a qué se dedicaba el señor Scott Axe, entre otras cosas, era un francotirador. Señor, bueno, Scott, Scott, el melena es el terror de las nenas. Un día le pregunté más o menos, mira, aquí tengo una foto de mi madre. Tengo una foto de mi madre. ¿Jorge? ¿Jorge? Joder, ven, 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 no te vayas. Mi ayudante, que es que tiene mi propia idea. A ver, tío, ayúdame a esto. ¿Cómo copio la imagen? La tengo en la papelera. En la papelera. Deberías tener la posibilidad de compartir pantalla abajo. Compartir pantalla. Mientras tanto, si quieres, Jaime... En la papelera. En la papelera. Que no abre la... Eso me parece una hebra de la hostia, por ahí, lo de tu padre y Scott, tío. No, va a ser muy fácil de resolver porque mi padre no hizo la tesina, entonces lo dejo a medias el tema. Bueno, porque se puso a las prácticas. Claro. No, eso ya lo tenía con validad de antes, creo que eso ya lo traía con validad de antes. Entonces, pero no, no, simplemente no hizo la tesina y sí que es cierto que los libros de Scottado han estado por mi casa circulando durante mucho tiempo, pero no, aquello no acabó en nada. Pero me hizo gracia el otro día, hablándolo con mi madre, dice, joder, pero si estuvieron en contacto y todo, y la íbamos a ver ahí a conferencias y esas cosas. Bueno, es que yo creo que si hubiese sido coetánea de Scottado, me hubiese pegado fiestas con él, yo es que creo que no habría sobrevivido a su marcha. Jorge estaba diciendo algo que para mí es súper importante, cuando hablaba de su madre, hablaba de la necesidad de un andamiaje mental para abordar determinadas experiencias. Y no solo eso, sino que leyendo el diario también a mí me quedaba muy claro algo que creo que has mencionado el pasado antes también, Jorge, que es la capacidad de disciplina. Que yo creo que quizá lo más complicado de esa pedagogía sobre las drogas que hacía Antonio Scottado era imaginar cómo de trasladable era su experiencia a otras personas cuando la disciplina no es tan fácil de trasladar. Que yo creo que la mayor parte de la gente no tiene la disciplina que se ve en el diario en la gestión de las dosis, etc. Y creo que es un tema, a mí siempre me ha provocado, te decía, yo tenía cierto sesgo hacia la obra de tu padre, particularmente por la relación con las drogas. Porque yo he sido lo opuesto de mis padres, siempre he estado lo más alejado posible de ese mundo y siempre me ha producido muchísimo rechazo. Entonces creo que esa disciplina me parece tan difícil de trasladar. Vale, vale. Lo que pasa es que depende de nosotros, que Scott sea un perro verde o esa sabiduría se pueda transmitir. Pues sí, que os parecéis un poquete, ¿eh? Bueno, yo soy del siglo XXI. Ese rollo Ornelamuti, ese rollo Nadiuska, ese rollo Bellesón ochentas. ¿Ese rollo Bellesón ochentas? No, no, era entre Claudia Cardinale y Ornelamuti. Y aquí les tengo, antes de casarse, flipa. Y que aquí sí que estamos clavos, el viejo yo. A ver qué os fue. Porque de pequeño éramos muy parecidos, como fletes, la cara grande. A ver, ¿lo veis esto? No, como pequeño. Muy pequeño. Sí, lo voy a intentar ampliar. A ver. ¿Cómo puedo hacer, Jorge? ¿Se puede ampliar? Pero bueno, que Scott tenía un puestazo en el ICO, en el Instituto de Crédito Oficial. Era el encargado de la fusión de empresas y tal. Sí. Pero esa vida no le gustaba a él. O sea, él, yo le, me atrevió a tildarle, esa, esta es la grande, esta es la más mítica. O sea, en dos segundos. Mi padre con el hacha. Mi padre tenía un objetivo, que era el ser el tío más inteligente de este país. Pero era un objetivo consciente, ¿eh? Eso era consciente ese objetivo. Absolutamente. M tenía dos trabajos. Cuando volvía a el ICO, se pasaba ocho horas estudiando metafísica y filosofía. ¡Guau! Eso en la época en la que tu padre se lo propuso era difícil. Ser el más inteligente de España ahora, ya no tanto, ¿eh? Ahora ya está la cosa. El nivel... Pero el efecto Slim, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Me parto. Estaba sabatero. Esa foto sale en mi visa privada. Sí, pero qué fuerte esa foto, ¿eh? Lo hice todo. Esa es una casa. Una casa en mi visa. Fallesa. Mi hermano Daniel a la derecha, de pie, y mi hermano Román al lado de mi madre. Ah, sí, mira, con el hacha. Tu padre. Sí, sí, con el hacha. Calentaba su hogar. Y eso también me lo transmitió a mí, la leña. Ese fue el primer punto de contacto. La leña. Que nos gusta mucho a los dos. Pues mi madre decía, es que no te lo mereces, Antonio. Este hijo no te lo merece. Que te quiere y no has hecho caso. Y yo, perdón, mamá, deja de decir indiscreciones. O sea, por favor. Y una vez me acuerdo cuando yo ya me planteé trabajar con él. Es la única vez que me ha juntado toda mi familia. Mi madre tiene un cuarto. Y me ha dicho, porque te queremos, Jorge. No. Trabajas con tu padre. Hicieron una intervención. Como si tuvieras a... Si te fueras a unirte a los Hare Krishna o algo así. Y yo le dije, no, sabéis lo que os perdéis. Claro. Y me fui con mi padre y dije, mira lo que dicen estos. Oye, Jorge, has mencionado antes un poco la lección que te da tu padre a la hora de encarar la muerte y demás. Y en el diario hay mucho autodiálogo, diálogo suyo consigo mismo sobre cómo afrontar la muerte desde 20 años antes. Sí, sí, es increíble. ¿Cómo se vivía eso en casa? ¿Qué conversaciones teníais alrededor de eso? Porque has dicho que te dio una lección, ¿no? En la entereza. Totalmente. Y se ve cómo reflexionas sobre eso muchísimo. Él me hizo jurarle, mirándole a los ojos, que no iba a permitir que durmiera en un hospital. O sea, o que le diera una embolia, un ictus. El botiquín de mi padre siempre ha estado muy bien surtido. Y lo que nunca faltaban eran los eutanásicos. O sea, eutanásicos es tan fuerte que no lo puedo decir aquí. Pero en la farmacia hay cosas que te matan más o menos sin dolor. Bueno, en la cuestión, mi padre no necesitó eutanásicos, no llegó a dormir una noche en el hospital y se fue de la manera más elegante que pueda haber. Esto que hablabas antes, Jaime, de la contención con el deseo, ¿no? Con las ganas. ¿Cómo puedes parar tu pasión hacia algo, no? O sea, mi padre en los programas de televisión decía, usted es yonki habiendo consumido una décima parte que yo de heroína. No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, la culpa no es de una molécula. Las moléculas no son buenas o malas. Igual que las pistolas, las cuerdas. Tu padre decía que no se moría el yonki, se moría el gilipollas. Exacto, ¿no? El que utiliza eso como una justificación a sus privadas melancolías. Que ya te digo, en mi caso se ejemplifica de manera máxima. Porque dicen que qué tal, qué envidia haber sido el joscoto. Y digo, qué envidia. O sea, esta espada de Damocles, yo no sé quién quiere llevarla, ¿sabes? Aparte que, vamos, yo estoy feliz, ¿no? Y, por supuesto, le doy gracias a la providencia de haber sido el hijo Antonio Escozado. Pero, vamos, lo entiendo más como amigo, ¿no? Ahí es como no luchamos. Como padre, ahí tendremos nuestras diferencias. Pero, vamos, di, Javier. ¿Y cuándo crees tú que te llegó ese momento tan duro, pero a la vez tan lúcido de la aceptación? Pues llegó de una manera involuntaria, como siempre decía. Como casi todo en la vida. Sí, sí, que somos, solo se ve una parte del iceberg, ¿no? Una séptima parte. Realmente, parte de su pensamiento más profundo decía que seis séptimas partes de nuestro comportamiento es involuntaria. O sea, depende de nuestra manera de ser. O sea, tú actúes y no tienes que pensar todo lo que actúes. O sea, solo tienes que pensar en ese séptimo por ciento. Entonces, de manera involuntaria y espontánea, surgió esto. O sea, pero por una cuestión de necesidad. Porque me obligaron a vivir con él. Por un tema de pensiones, no sé qué. Mi padre empezó a discutir con mi padre, con mi madre. Pues te vas a vivir con tu padre, no sé qué. Y dije, joder, ¿cómo voy a estar aquí con un tío que, no sé, tampoco es que me haya apreciado mucho hasta ahora, ¿no? Entonces, ya fui por el egoísta. Que ya sabes que la escuela austríaca, o sea, esto se demuestra en la economía. Que el egoísmo repercute en la sociedad muchísimo más que el colectivismo. Obviamente, si yo busco mi propio bien personal, de repente tengo 216.000 seguidores. Pero si intento buscar el bien de todos, seguramente tendría 10 o 20. Entonces, no tiene mérito. O sea, no tiene mérito ese. Es la salida de un ser que tiene que seguir sustituyendo y busca una justificación para hacerlo. O sea, no tiene mérito ahí. Tú hablas de lucidez. Yo no tenía lucidez, realmente. La lucidez me la da a esta placa. Te lo juro. Ahí es cuando, y te lo digo de verdad, Javier. O sea, una persona así que ha estado tan separada de sus progenitores. Por los genitores de mi madre estaba unido, ¿vale? Pero también teníamos unas, imagínate. Pero en mi padre, pues, entonces, la palmadita en la espalda me creo mucho más la de YouTube que la de mis padres. Me embola mucho este discurso porque me gusta mucho estar hablando con Jorge hoy porque creo que es guay. No, tío, es guay. Yo a mí soy bastante poco amiga de lo que es políticamente correcto. A ver, hay gente que tiene vidas muy guays que son políticamente correctas. Si no te habrías ido de podcast. Y están guayísimas, pero que me gusta mucho que alguien que podría haber venido y habernos entregado un discurso súper dulcificado, súper falsamente humilde, diga las cosas como las siente. O sea, a mí me gusta mucho eso. Te lo agradezco porque además yo no conocía la historia tuya con tu padre. No sé si igual Javi más. Ni la mitad de lo que me llevo hoy en el surrón, pero ni la mitad. Pero me gusta que además la cuentas con mucha naturalidad y con bastante superación. Y eso a mí me embola. Y respeto. Está guay. Y respeto. Máxima admiración, ¿sabes? Yo soy el buen hijo, casualmente, ¿sabes? Soy el único que le ha hecho ganar dinero a mi padre, pero bien. Tú piensa que, ¿qué hijos tuyos te van a hacer ganar dinero? Pues bueno, si alguna vez... Espero que todos. Si no, ¿para qué los he tenido? Bueno, cuando vuelvas... Está ilusionada con que llega al Valencia y le saque de pobre. Y nadie se atreve a decirle la verdad a la pobre. Bueno, la verdad que sin romanticismo ni nada. O sea, por un lado me siento absolutamente afortunado, ¿sabes? Pero, por otro lado, también os digo que, vamos, que esto lo he decidido yo. O sea, él no me ha dicho... Bueno, es cierto, ¿vale? Hay un momento cuando su editor de 18 años le chantajea con los enemigos de comercio. Mi padre está a punto de publicar el tomo 3 y le dice, bueno, ahora mismo te tengo pillado por los cojones. Es corta, con un libro que tiene 100 páginas de bibliografía cada tomo. O me das esto o te dejo tirado. Y, cao, mi padre dijo, ¿pero cómo me ofreces esto? ¿Cómo me obligas a esto? Bueno, y me dijo, hijo, es tu oportunidad. Y yo dije, ¿pero cómo me estás pidiendo a mí esto? Que yo me compare con tu editor de 18 años, que se sabe la obra perfectamente. Para editar el tomo 3 me he tenido que saber de memoria el 1 o el 2. Y me dijo, tú verás, hijo, es tu oportunidad. Hay más gente que estaría deseando hacerlo. Y me acuerdo que me pasé toda una mañana mirando qué drogas permitían leer 8 horas. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guapo! Me encanta. Y voluntariamente mi padre me dio lo que exigía el editor sin que yo se lo pidiera. Por la ilusión con que lo cogí y tal. Y luego ya, primero fui su editor y luego su community manager. Que eso también me lo tuve que ganar. Porque mi padre decía, oye, esta frase que bien escribo, ¿no? Y yo decía, es que no es tuya, padre. Esta frase la he compuesto yo. La habré escrito puesto hasta las cejas y no la recuerdo. No, papá. Había un trozo en un libro y otro trozo en otro. Entonces, como ya tienes la visión sinóptica del editor, digo, esto si se junta, toca a corazones. Pero no puede ver él, directamente, no es su obligación. Entonces ya, pues ahí empezó a confiar en mí. Y luego en el canal, lo que tú dices, lo que da verosimilitud en gran parte, yo creo que es la continuación. Y que el proyecto de que un hijo, sin pedir nada a cambio, quiere hacer esto por su padre. Entonces, yo en el canal dije un día, necesito vuestra ayuda. O sea, joder, tengo cola aquí en Gran Vía. Me he metido en un lío de emboscados que me quieren ayudar. Es una de las mayores satisfacciones que tengo. O sea, gente que quiere subirse a este barco. Que ya no es de Antonio Escotado. Ya no es de Jorge Escotado, es de los emboscados. Entonces, tú eres una emboscada. Claro, decía Cris, además, que le gustaba mucho oírlo así. Y yo estaba pensando que, además, creo que es la mejor forma de hacerlo coherente con tu padre. Si tu padre le definía algo, era la libertad. Y la libertad implica que tú hables libremente de tu relación con él, de cómo ha sido, de lo bueno y de lo malo, sin venir aquí con un guión cerrado y completamente políticamente correcto. Oye, no quiero que nos quedemos sin tiempo de hablar de Memoralia, Jorge. Que nos lo habías compartido por el chat, ¿no? Que es el otro proyecto que tienes por ahí. No sé si lo habéis mirado, pero ese es el ejemplo más grande de inteligencia emocional que hay. Y no quiero parecer inmodesto, pero, vamos, mi formación como periodista hizo que acabase haciendo obituarios en el mundo. Obituarios, que no es una escela. Entonces, yo dije, ¿por qué solo los premios Nobel salen aquí? O sea, aquí mi vecino tiene que aparecer. De esos que llevan seis meses hechos antes de la muerte del Menda, ¿no? Doce años llevo. Y años. Le solemos pillar un año antes, dos años antes. Pero, vamos, le decimos, esto no es para ti, es para tus nietos. Mis libros duran 200 años en la estantería, es lo más parecido a la inmortalidad que hay. Entonces, este tío tiene un helicóptero, tiene un Porsche, pero no tiene su biografía. Entonces, ahí, esto es muy bonito. Acabo de abrir en Montevideo, llevo bastantes, bastantes biografías en estos 12 años. Y, nada, lo principal es mi alza a los ojos y la confianza. La confianza se genera cuando alguien deposita en ti su memoria. O sea, eso, y eso es mío, no tiene nada que ver mi padre. Lo que fue increíble es que diez años después dijimos, oye, pero tú has hecho amnestia y yo me mora ya. ¡Hostia, qué guapo! Nos quedamos flipados. Lo hicisteis en el orden correcto, al revés habría sido más bonito. Es una empresa de biografías y el otro día estaba ahí reflexionando y digo, a lo mejor la he creado para hacer la biografía de mi viejo. Sin siquiera saberlo, ¿no? O sea, yo hace tiempo ya que me muevo por, me mueve el destino. O sea, es uno de los casos más claros de predestinación. Yo acompaño a Jorge en la manera posible. ¡Qué guay es ese concepto! ¡Me mola! Claro, hay gente que se busca a sí misma, pues yo tengo esa tranquilidad ya, un poco de que me he encontrado. Y tengo mi sentido en la vida, con mis limitaciones y con mis... Estás en una misión de Dios, como los Blues Brothers. No, 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 aquí solo creemos en el Dios que llevamos dentro. Todos somos divinos, no, no. Aquí no tenemos miedo a la muerte. Tu padre compartía línea de pensamiento con Alan Moore, que decía que los dioses existen en tanto en cuanto que los hombres creen en ellos. Todos somos divinos. Eso es, en el mismo momento en que tú trasciendes este tipo de cosas, haces como que aparezca, joder, me parece espectacular. Busca el Dios que llevas dentro, Javier. Sí, sí, sí. Bueno, Javi llevará dos o tres. Llevo un panteón entero. Ahí lleva la historia de las religiones dentro. Eso es, correcto. Jorge, pero yo sí te he oído o te he leído por ahí contar como al final de su vida tu padre sí que se abrió más a la espiritualidad. No sé si a una creencia religiosa, pero sí como que empezó a reflexionar, que creo que es algo muy natural, ¿no? Y yo lo he visto al revés. Mi abuelo, que era súper creyente, al final de su vida empezó a preguntarse, oye, ¿y si esto no es así, qué pasa? Yo creo que es muy natural enfrentarnos a esas... Es muy natural. No se puede decir que le surgiera por miedo a la muerte. Lo que pasa es que todo el mundo se lo preguntaba. Coto también, no sé qué. Entonces mi padre decía, yo creo en una voluntad superior, pero no lo quiero llamar Dios ni nada. A ver, pero si te pones ahí en ese lío, ¿quién ha hecho el universo? ¿Y quién ha hecho a ese que ha hecho el universo? O sea, te vuelves loco. Te vuelves loco. Lo que mi padre tenía muy claro y que me transmitió siempre, y yo quiero transmitir a la audiencia, es que en el siglo XXI, con toda la tecnología y toda la ciencia que tenemos, hoy por hoy, lo más probable que pase cuando uno muere es quedarte dormido sin soñar. O sea, aplícate en el más acá y no pienses en el más allá, porque eso, en parte, es lo único que estoy de acuerdo con Marx, es el opio del pueblo un poco. O sea, ¿quién tiene miedo a morirse? Esto es lo fuerte, ¿vale? Lo que pasa es que nadie quiere mirarse al espejo y decirlo. O sea, tú vas a una planta y hay 10 terminales y hay 9 gritando y hay uno con una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque... Porque se lo ha vivido bien. No, siente que esto es lo que tenía que hacer. Ya salió de espíritu valenciano. No pide una prórroga, ¿sabes? Claro, claro que no. Pero es que estoy de acuerdo contigo. Ha cerrado chocolate cuatro días cada semana y ya sabe lo que va muy bien. Hoy he visto una imagen que he compartido en Twitter, que es una imagen como de cómic, y hay una persona diciéndole a otra, solo se vive una vez. Y el otro le contesta, no. Solo se muere una vez. Se vive todos los días. Esa es la filosofía, es la fe. Cuidado, ¿eh? Entre fe y filosofía. O sea, la fe no se basa en ningún fenómeno empírico. La filosofía sí. Trata de observarlos. A ver, yo respeto a esta gente. La respeto, ¿vale? La respeto. Pero, por favor, que no me vengan a mí a decir que tengo que creer y trascender, ¿vale? Porque lo más probable... O sea, si yo no me muero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo vienen los nuevos? O sea, es que es de coña. Mi padre... Y que el cielo está a la derecha y el infierno a la izquierda. Pero a ver, esto en el siglo XXI de verdad se está diciendo esto. ¿Qué prefieres, estar desnudo en pelotas en un zoológico de Dios o ganarte la vida con el sudor de tu frente? La serpiente tenía razón. O sea, menos mal que mordimos la manzana. O sea, si no estaríamos, seríamos muestras de un zoológico absurdo que se llama Paraíso donde, para empezar, no creo que escupiéramos 7.000 millones. O sea, aquí... Además, Bussi me explica todos los días de angelotes gordos tocando la lira, tío. Me cago en la puta. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Me he tirado, exactamente. Por favor, máteme y mándeme al infierno que debe estar allí, pone Scott y toda la gente que mola. Sí, pero la idea de lo de... La frase que te has dicho, Jorge, de apliquémonos más en el más acá y dejemos del más allá, eso está guay. Porque creo que al final hay mucha gente que... Sí. Mucho daño a la humanidad. Es la frase de Jesús que dice del discurso en la montaña de... Los últimos serán los primeros. O sea, este es el primer esbozo podemita que realmente conocemos. O sea, los últimos serán los primeros. Pero ¿qué cojones que los últimos serán los primeros? Si este es un vago, yo curro 15 horas al día. Me da igual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero ¿cómo que bienaventurados los pobres de espíritu? Pero ¿qué pasa? Que yo puedo elegir entre ser un pobre de espíritu o ser una persona correcta. Y he elegido ser correcto, aunque me cuesta levantarme todos los días a las ocho de la mañana. Bueno, pues este no. O sea, hay que repartir la riqueza, no generarla. O sea, esto podríamos hablar muchísimo, ¿no? Pero mi padre ahí glosa. O sea, que Jesús también decía el verso más fuerte que hay en la filosofía, hijo, es Dios es amor. Esto es lo hijo de Jesús. Pero es el mismo que también dicen los últimos serán los primeros. A ver, Jorge Tronco, no me puedes abrir este melón en el minuto 59 del portal. ¿Estás pensando lo mismo? Porque me tengo que cagar en todos tus muertos pisados, empezando por tu madre. Inteligencia abstracta. Es normal. Lo hago para que te salga. Muy bien, muy bien. Ahí exactamente. Para dejar las cosas con ganas de más. Qué cabrón. Una cosa nada más. ¿Por qué crees que Antonio conecta en el puto año 2024 con un montón de gente? Porque es el único youtuber con más de 80 años que tiene 200.000 seguidores. Sí, sí, por eso digo. ¿Qué cojones pasa ahí? Pues eso, que sus manos no son las suyas, son las mías. Lo que pasa es que no se dice. Entonces, tú imagínate que Eric Clapton también llevara su canal de YouTube. Joder, sería de puta madre. La gente diría, joder, Eric, qué grande. No, es mi hijo. Eso se dice una vez que ha fallecido, ¿no? Pero vamos, no lo sé. O sea, también es un modelo. Lo que más me gusta del canal de YouTube es que nos da unas estadísticas maravillosas. Y tengo un grupo de gente entre 18 y 23 años. Como 10.000 personas, tío. O sea, 18 años, sí. Pero justo lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que el discurso de Escotado va a seguir siendo vigente en la medida en la que tengamos que un discurso de corrección política tan permanente que lo haga radicalmente en contra. Y yo creo que eso resuena con un montón de gente que está harta de oír. Es autentícito. Alguien lo ponga. Por supuesto. Claro, claro. Y hay un trabajo súper importante de difusión. Claro, es que ya veremos. Fernando Sánchez Drago, por ejemplo, ¿no? O Luis Racionero. Son gente que tiene enjundia, ¿no? Pero claro, eso. Van a ser más famosos muertos que vivos. Ya lo veremos. Yo he vaticinado que mi padre va a ser uno de esos raros casos, ¿no? Pero bueno. Pero ¿a quién tiene Drago? O sea, quiere decir, a llanta, va a su movida y gana el planeta. No me jodas. O sea, estamos hablando de otra cosa. Exacto. El Racionero, no sé quién puede coger la entorno de ahí. ¿Quién tiene un hijo? Sí. ¿Quién tiene un hijo que te quiere aunque le putees? Esa es la movida. Esa es lo excepcional. Eso es lo raro, de verdad. ¿Sabes? Entonces, bueno, no tiene mérito, ¿vale? Ya te digo, te lo he comentado antes, Cris, que es una cuestión de supervivencia y egoísmo y de tratar de aprovechar al máximo lo que tengo. Totalmente de acuerdo. Pero que es una labor fundamental, pero no solo ahí, y engancho con lo de Memoralia, ¿no? Creo que hay una labor fundamental en la de transmitir el conocimiento de generaciones anteriores y en el caso de tu padre, más aún, ¿no? Exacto. Sí, sí, claro. Es que la gran memoralia es él. Bueno. El fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia. Él y todas las que puedan venir después a través de ese proyecto. Oye, chicos, nos habíamos comprometido a terminar relativamente pronto también con Jorge, que tenía que terminar para la y media. Y, Javi, tú tienes una reunión y tal. O sea, que si os parece, vamos a ir pasando a la parte de recomendaciones y despedida. O sea, ¿alguien tiene alguna recomendación? Yo tengo varias acumuladas. O sea, que si alguien quiere disparar alguna recomendación, yo luego ajusto. Sí, yo tengo dos rapidísimas. Estoy viendo una serie que es The Offer, que me tiene con un priapismo absolutamente muerto. O sea, estoy muertísimo, de verdad. Normal. ¿Cuánto que no veías ficción, Javi? Porno, mirad porno. Veinte años, pero quiero decir, o sea, es que... Y eso es lo mismo casi para Javi. Exactamente. Sí, porque en el porno al final se casan o no. O sea, siempre me ha quedado esa duda. Depende. Hay que verlas hasta el final, Javi. Hay que verlas hasta el final. No, es una serie loquísima sobre cómo se hizo el padrino y todas las movidas. Y yo estoy encipotadísimo. Y de lo último que me estoy leyendo, me está gustando mucho The Best Minds, de Jonathan Rosen. Que es de una movida que cuenta la historia de su amigo de la infancia. Un tío brillantísimo y al final cómo termina en un hospital psiquiátrico porque termina matando a su mujer. Y bueno, es algo sobre lo que estábamos hablando, macho. Sobre la ilusión, sobre el autoengaño, sobre las mejores intenciones que se van a la mierda. Y cómo la inteligencia a veces se emplea de la manera más mierdosa posible. Y ya está. O el corazón. Tengo una recomendación, pero que digan ellas la suya. Lo mío no es un libro ni una serie. Pues vale. Yo me estoy leyendo El poder de las palabras de Mariano Sigman. Y en paralelo Elogio de la lentitud de Carlos Nore. Estoy, estoy... ¿Veis? Este 2024 estoy intelectual, ¿eh? No, no, Sigman además le vi en... ¿Le vi estoy yo para Kaizen? ¿A Sigman? Sí, sí, exactamente. Y estuvo también en lo que tú digas. Estuvo también en lo que tú digas. Y a partir de ahí enganché y me los he cepillado todos. Pues recomiendo el capítulo de Kaizen de... Muy bien. A ver, pues yo muy rápidamente. Como estoy contra Montana, estoy a tope con temas de empresa y tal. ¿Qué me había apuntado por aquí yo? Me había apuntado... Bueno, estaba viendo mucho de humanocracia y el de reinventar las organizaciones, de la luz, que son un poco temas de cómo hacer empresas diferentes. Y luego, mira, por añadir una novela que no me había leído y que empecé el otro día, Microsiervos, de Kaplan. ¿No jodas? ¿Has cogido ahora Microsiervos? ¡Qué cabrón! En el 2024. Es que yo en los 90 era quinceañero, Javi. Ah, bueno, es verdad. Estaba más en la parte de la autosatisfacción. Jorge, ¿qué querías recomendar? Yo recomiendo una actitud. ¿Os quieres escuchar? ¡Qué guay! Escuchar a Pepito Grillo. Pepito Grillo es la mayor expresión de nuestro amor propio. Es nuestra conciencia. Es aquello a lo que no podemos engañar. Cuando tú dices, venga, no, si me voy a levantar mañana a las dos, te dicen, pero ¿a quién quieres engañar? Dices, ¿quién ha dicho esto? Es tu conciencia. O sea, realmente no te puedes engañar. No hay nada más satisfactorio de poderse mirar al espejo cada día. ¿Al Pepito Grillo de Disney o al de Colodi? A los dos. Al que se te mete por aquí y te dice cosas y al que no puedes engañar. El que pasa es del que voy a comer mierda. Es del que muchos pasan como comer mierda. Para mí es mi prócer. Es mi prócer. O sea, yo soy lo que soy gracias a Pepito Grillo. Es genial. Es guay. Pues nos quedamos con eso. Gracias. Como tú has dicho, gracias a ti. Poderse mirar al espejo es una cosa fundamental. O sea, que nos quedamos con ese consejo. Dar las gracias a los que habéis estado conectados. Hemos estado unas ciencias. Y uno más, Jaime. Perdón que te interrumpa. Uno más que me parece bestial. Por favor, que todos intentemos ser ese que cuando estemos en terminales sea el que se está riendo. Ah, vale. Exacto. El funerario irlandés. El de Seymar Gowan. Dejando las rondas pagadas y fuck you very much. Cris, estoy fatal. Exacto. Estaba pensando en las terminales de los aeropuertos. No entendía nada. Lo voy a... ¡Ay, me vuelvo a trabajar! Sí, me vuelvo a trabajar. Venga, lo tuyo, lo tuyo. A la soja. A la soja de soja, al tofu... Y muchas gracias a los que estáis ahí conmigo. Una última, una última. Lo más gordo que podemos hacer en esta vida es morir tranquilos. Nadie quiere decirlo, ¿vale? Pero hay que enfrentarse a eso. El día vas a morir, tú vas a morir diciendo como mi padre, hijo, quiero descansar eternamente, si es posible. Me decía eso. Y tengo la sensación de haber cumplido. Joder. Pues eso. Sí, señor. Gracias por vuestra simpatía, de verdad. Gracias a ti por venir. Muchas gracias a todos. Cuidaros. Hasta siempre. Viva Escotado. Chao.